Tenemos un video cargado de noticias bastante fuertes. Primero vamos a ver qué está sucediendo con Yeri Mua. Hay una polémica porque filtró una conversación que tuvo con Cry, que enfureció a sus seguidoras, pero por otro lado el anuncio que hizo Kenny A.O. sobre Yeri. También está a punto de cancelarse una de las batallas más esperadas en la velada del año. Alana y Amablis se pelearon en vivo, se supone que eran un equipo. ¿Qué está sucediendo y qué tiene que ver la streamer española Zilin en este drama? Vamos a ver a fondo la controversia con la nueva Romeo y Julieta. Esta actriz interpretará a Julieta y enfureció a los usuarios. El rapero Kanye West pudiera ir a la cárcel. Lo acaba de demandar un ex trabajador y no van a creer las cosas horribles que dijo que el rapero hacía. Y por último, las imágenes más virales y los videos más impactantes del terremoto de Taiwán. El más fuerte en 25 años. Todo eso y más a continuación. ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quería agradecerles de corazón por sus lindos deseos, por sus mensajes. Como les mencionaba en el anterior video, ayer fue mi cumpleaños. Y estuve leyendo todo lo bonito que me escribían. Mil gracias. Como les digo, este video está bastante interesante. Va a generar mucho debate. A mí me encanta leerlos en los comentarios, así que por favor siéntanse libre de comentar. Y antes de empezar, no se olviden de dejar su me gusta en este video. Vamos con la primera noticia. Jerry Muen, una nueva polémica. Una conversación filtrada con Cry. ¿Y qué tiene que ver Kenya Oz en toda esta noticia? Ya que el nombre de los tres se volvió tendencia. Chicos, antes de ver la conversación que Jerry acaba de subir a las redes que tuvo con Cry. Que ha molestado a muchas fanáticas del streamer. Tenemos que hablar de este tema. Ya que Jerry también se volvió tendencia por el anuncio que dio Kenya Oz. La cantante acaba de subir la portada y la lista de canciones que tendrá su nuevo álbum llamado Pink Aura. Donde podemos ver que tiene colaboraciones con La Joaquí, Villano Antillano, Bella Porch, Álvaro Díaz y vean esto último. Jerry Mua y Ghetto Kids. Muchas personas estaban sorprendidas de esta colaboración entre Jerry Mua y Kenya Oz. Se está hablando también mucho del álbum, pero en esta noticia también hay una polémica. Jerry había subido a su cuenta alternativa de Instagram esta historia que decía Yo ayer con los únicos hombres que me caen bien comiéndonos unas pizzas. Podemos ver a Jerry ahí compartiendo un buen momento con algunos amigos. Los usuarios estaban tratando de identificar quiénes eran, pero se percataron de que no estaba Cry. Y se molestaron o se sintieron porque Jerry haya dicho los únicos hombres. ¿Acaso algo sucedió entre él y Cry? Jerry comparte un mensaje que recibió. Jerry en el texto negro decía Todo para ustedes es él. Qué cansado. Tengo una vida. Consíganse una. Y esto fue porque una fan le pone ¿Y qué necesidad de poner eso dejando a un lado a Edward? Que según tú es tu mejor amigo. Que todo este tiempo demostró ser una persona tan agradecida contigo. Sé que no estás para cumplir mis expectativas, pero como seguidora sí me encuentro decepcionada. Bendiciones y ojalá algún día sientes cabeza. Al parecer Jerry recibió bastante de estos mensajes, por lo que decidió colocar una conversación con Cry. Jerry nos dice ¿Ustedes creen que a él le gusta esto? Que me estén tirando. Están locas. Están enfermas. Ahora, acá vamos a ver por partes la conversación. Ya que muchos se la han sacado y la han llevado a la red social X ante Twitter. Donde se ha armado todo un revuelo. Podemos ver que Edward, o sea Cry, le dice Yo ya no sé qué hacer, en serio. Me duele mucho que me digas esto. Yo no paro. Jerry le dice Créeme que si fuera al revés, no dudaría ni un segundo en salir a defenderte. Ahí podemos ver que justo se entrelazó el mensaje de Jerry. Cry decía Yo no paro de decir que todo está bien entre nosotros. Que no hay ningún problema. Jerry le dice Solo quiero que me dejen tranquila. A lo que Cry le responde Que tú estás bien. Que no somos enemigos. Pero se empeñan en hacer que nos odien. Te entiendo de verdad. Si me he alejado de todo estas semanas es por lo mismo. No entiendo cómo la gente que nos apoyaba y amaba ahora buscan lastimarnos. Como les decía, los usuarios llevaron esta conversación a la red social Twitter. Esta persona decía ¿Por qué Jerry sube conversaciones privadas? Es como si yo subiera, no sé, alguna p***jada. Y podemos ver, bueno, que le sacaron un screen y la pasaron a esta red social. Fanáticos del Crymoa le envían un mensaje. Y dice Mensaje de amor para Jerry Cry que espero que vean. Por favor no entren a redes por un tiempo. No toquen más el tema. Internet te olvida cuando los dejan de mencionar. Básicamente diciendo que no se lo tomen en serio. Pero como en todas las noticias tenemos la otra cara de la moneda. Esta usuaria dice Eres una, algo bastante fuerte, narcisista, Jerry Moa. Además de ser una mitómana, bien que facturaste con el ship y ahora estás harta. Con ese dinero mantuviste por varios meses algo bastante fuerte de tu novio. Y ahora quieres hacer sentir a terceros culpable De algo que tú misma provocaste. Hay muchos fanáticos que están enojados con esta conversación. ¿Ustedes qué opinan? O sea, tú me estás diciéndome como si yo me estuviera poniendo en contra tuya Cuando se supone que estamos juntas. Pues se supone que estamos juntas porque no me invitaste también a estar ahorita en la llamada, ¿no? ¿Está a punto de cancelarse una pelea de la velada del año? ¿Qué está sucediendo con el 2 vs 2 femenino? El equipo de las mexicanas Alana y Amablis se están peleando entre ellas. Mientras que Selen, su contrincante, no sabe si va a pelear ahora. Les explico todo. Así que yo no sé. A lo mejor no peleamos, ¿eh? Pesan 43, le sacáis todas 20 putos kilos. Yo no me voy a necesitar estar llorando, ¿eh? Chicos, esta noticia tiene varias partes, pero quiero comenzar por lo último que acaba de suceder. En una videollamada donde estaban las cuatro chicas junto a Ibai Llanos, hubo un conflicto entre miembros del mismo equipo. Alana y Amablis. Quiero dejarles un fragmento pequeño de la pelea que tuvieron y ahora les explico. Yo no entiendo por qué Alana está tomando decisiones sin haberme consultado antes y se supone que somos un equipo y por qué no habla conmigo. O sea, porque tú estás viendo a tu beneficio nada más. Ahora, ¿por qué las chicas estaban discutiendo? Acá hay algunos artículos de prensa de esta controversia que empezó en este mes, en abril. Marca decía, Alana y Selen hacen peligrar su combate en la velada del año 4. El portal de Movistar decía, Selen molesta con Alana, no sé si al final habrá combate, me estoy cabreando. Y toda esta pelea empieza porque la mexicana Alana dice que hay una diferencia muy grande en esta pelea de la velada del año y que no es para nada justa, ya que su contrincante, la española Selen, parte con una ventaja, 16 centímetros más de altura y también el tema de su peso. Por otro lado, su contrincante, la española Selen, dijo que por su aspecto físico, Alana tenía una ventaja, ya que venía entrenando desde pequeña. Alana le responde en Twitter diciendo esto, Ventaja física porque jugaba fútbol, iba al gym y porque tengo un físico atlético, pero 20 kilos de diferencia y 16 centímetros de altura no son nada. Por más que entrene 10 horas diaria, es imposible que tenga esa ventaja. Yo no puedo crecer, pero sí tú puedes entrenar. Para el día de la presentación, Selen ya había entrenado. Alana, primer entrenamiento de boxeo hace 4 putos meses. Un reel boxeando hace 8 putos meses. Que Selen entrenó un día antes de la presentación. Pero, ¿en si se está quejando de que entené un día antes de la presentación? Ahora, la cuestión es la siguiente, chicos. Recordemos que este es un 2 vs 2. Las reglas no solamente se aplicarían para Alana y para Selen, sino se aplicarían para todas las chicas. Algo que molestó muchísimo a Ama Blitz, quien va a ser su compañera de pelea, la hermana de Ari Gameplays, dijo ¿Por qué no se me avisó antes si somos un equipo para llegar a un acuerdo antes de decidir cosas así? Pero yo en la posición de Ama a lo mejor y también me siento excluido de algo a lo que yo le estoy echando las mismas ganas que las 3 chicas que están ahí. Y me importa o interesa lo mismo que esas 3 chicas que están ahí. Y es acá donde les quiero dejar también otro fragmento de la pelea que están teniendo literalmente en vivo entre ellas dos. Cosa que está preocupando a los usuarios porque no se las está viendo unidas. A ver, escuchemos. A pesar de todo. Sí, pero al final tampoco es que esté viendo solamente por mi beneficio. Si somos un equipo y tú sabes que al final del día entre Selen y yo sí va a haber 8 kilos de diferencia o hasta 9, somos un equipo también. Hay que ayudarnos entre los dos. Yo también tengo 8 kilos de diferencia tanto con Isaacs, pero con Selen. O sea, todos tenemos 8 o 9 kilos. En dicha llamada también tuvimos un momento de tensión entre la mexicana Alana y la española Selen hablando exactamente de este tema. Del peso, de la injusticia que hay, ya que al parecer internamente están tomando ciertas decisiones como por ejemplo que la española Selen utiliza unos guantes más pesados. Para tratar de igualar un poquito la diferencia, pero como saben chicos, esto se tiene que aplicar también para las otras chicas. Así que en cualquiera de los casos, alguna va a tener que subir de peso, otra va a tener que bajar de peso. Y lo que Selen está diciendo es, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de un mes de que se anunció la velada del año y los combates recién se están quejando? Para Selen, su contrincante tiene miedo. Para Alana, ella solamente quiere un combate justo. Entonces, ¿para qué aceptas un combate que sabes que hay tanta diferencia? Di que no, que no te parece bien con tu contrincante y ya está. Ahora no te pongas a llorar. Encima te pones a llorar cuando ves mi vídeo entrenando. Que me dejes hablar. Y te pones a hablar con mi vídeo entrenando, no antes. Amablitz dice, si quieres un combate justo, ¿por qué no hablaste conmigo y quedábamos en algo? ¿Por qué tomar estas decisiones sola? Cosa que Alana dice, yo no las tomé. Hay otras personas que están decidiendo y están haciendo esto. ¿Un show armado para crear hype para la velada del año? No sé ustedes qué opinan. Recordemos que es en julio. Solo sé que este conflicto está haciendo que muchos fanáticos estén preocupados. Estos dos van a ser el nuevo elenco de Romeo y Julieta. Usuarios furiosos en las redes sociales por la nueva adaptación de Romeo y Julieta. Se acaba de confirmar el casting. Y la actriz Francesca Medua Rivers será Julieta. Veamos qué está pasando. Los nuevos actores de Romeo y Julieta están rompiendo el internet. Chicos, esta es una noticia que ha generado todo un revuelo. En la pantalla les estoy dejando los principales titulares, pero primero quiero ponerlos en orden cronológico de cómo empezaron las cosas. El actor Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man, ya nos había dado a conocer de este proyecto sorpresa que tenía, una nueva adaptación de Romeo y Julieta. Muchos creían que se trataba de una película que íbamos a ver este año, quizás el 2025, pero en realidad se trata de una obra de teatro. La inclusión de Francesca Medua Rivers con Julieta en esta adaptación de Romeo y Julieta es un hito significativo para la diversidad en el cine. Una nueva adaptación de la obra de William Shakespeare. Ya teníamos a Romeo confirmado. Todavía los productores estaban buscando a los otros actores y actrices. Y como entenderán, una de las más importantes era Julieta. En el transcurso de los últimos días había muchas especulaciones. Se veían a diversos actores entrando y saliendo del lugar donde estaban haciendo las pruebas de químicas para ver si se llevaban bien o no. Fue ahí donde se vio por primera vez a la actriz Francesca. Y el día de hoy confirmaron que ella será Julieta. Ahora entiendo por qué Romeo termina aplicando la automorición. Impresionante, con esta Julieta hasta yo lo haría. Quiero leerles esta partecita de reporteindigo.com. En un comunicado de prensa, Tom Holland expresó su emoción por este proyecto. Dice, No veo la hora de empezar y sé que juntos crearemos algo realmente especial. Por su parte, la actriz Francesca Medua Rivers dijo también que está súper entusiasmada de formar parte del equipo. Y es un sueño trabajar y darle vida a esta historia junto a Tom Holland. Creo que ella es perfecta para el papel. Solamente que la gente se está quejando muchísimo del color de piel, que es una estupidez. Investigando un poco más, descubrí que Francesca es una escritora y compositora. Obtuvo una licencia de música en la Universidad de Oxford. Y asistió al Teatro Nacional Juvenil de Gran Bretaña. Pero la conversación en la red social X antes Twitter está bastante fuerte. Este tuit, que por cierto ya tiene más de un millón de reproducciones, dice, ¿Cómo se describe físicamente a Julieta en Romeo y Julieta? Julieta es una joven, tiene unos 14 años, tiene el pelo largo y castaño oscuro y los ojos marrones. Es muy pálida y lleva una cruz alrededor del cuello, junto con sus túnicas y vestimentas rojos y amarillos. Coloque ahí unos emojis y pone la fotografía de la actriz Julieta. Este otro usuario dice, han publicado recientemente que se va a hacer una nueva película de Romeo y Julieta y han salido mucha gente poniendo el grito en el cielo porque Julieta le interpretará a Francesca Medua Rivers, una actriz negra. Y tengo varias cosas que decir, hilo. En su hilo esta usuaria describe que muchos están diciendo que esto es inclusión forzada, ya que por las fechas un personaje negro en su mayoría eran sirvientes o esclavos. Pero que en realidad Romeo y Julieta es una adaptación y se puede adaptar a diversas épocas, no necesariamente tiene que ser exactamente así. Se trata del amor prohibido que quiere emplear Shakespeare, por ejemplo, en sus libros. O sea, el hilo está bastante completo, ella pone diversas adaptaciones o ejemplos de cómo Romeo y Julieta se puede interpretar así, de diversas formas. Tenemos personas que también se toman esto con humor, estos son los verdaderos Romeo y Julieta en Masterchef Kids México, ya se habían visto y no fue nada forzado. Lo que sí, hay personas que están diciendo cuánto racismo en un tuit. O este otro donde una persona dice Romeo y Julieta, coming soon, obviamente Tom Holland sería Julieta, María Joaquina. Hay opiniones divididas en las redes sociales por este anuncio, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Un Anacanye West? ¿Conia West pudiera ir a la cárcel? ¿Un ex empleado lo está demandando por racismo, homofobia? ¿A cómo laboral y qué tiene que ver Hitler en todo esto? Una historia que está bastante loca. No entiendo por qué mucha gente lo sigue amando. Chicos, el día de hoy nos levantamos con estos titulares. El heraldo de México decía, Connie West puede ir a la cárcel, ex empleado lo demanda por acto laboral. El portal ABC en español decía, Un ex empleado demanda a Connie West por racismo, homofobia, antisemitismo y dice que elogió a Hitler. Y así como pueden observar los distintos medios, pero los pongo en contexto. El día martes 2 de abril se presentó una demanda colectiva en un tribunal de Los Ángeles, donde no solamente este empleado, sino varios ex trabajadores de Connie. Para sus empresas de Yee, esta marca de ropa y zapatos, ustedes la conocen, y también quienes trabajaban en su academia de enseñanza llamada Donda, se unieron para denunciarlo y acusarlo de haber sido racista, de haber emitido comentarios en contra de los israelíes, de haber actuado de manera homofóbica y de ejercer una severa discriminación dentro de sus propias empresas. Quiero leerles este fragmento de ABC en español. Trevor Phillips, quien es negro y trabajó para dos emprendimientos de Connie West durante casi un año, afirma en la acción legal que sufrió una severa discriminación, así como también a**os y malos tratos directamente de Connie West. Entre las frases que él está citando en la demanda, dice que Connie decía, los judíos quieren acabar conmigo, ellos roban todo el dinero. En una reunión que tuvo a puertas cerradas, dice que elogió a Adolf Hitler diciendo que era una buena persona, Hitler fue genial, Hitler fue innovador e inventó muchas cosas, ya que según Connie, gracias a Hitler tenemos a los carros o a los automóviles. Se encendió también las alarmas cuando Connie West tuvo una conversación con dos de sus alumnos, recordemos que él tiene esta academia Donda, donde también quiero citar acá, dice, Connie les dijo que quería que se afeitaran la cabeza y que tenían la intención de poner una cárcel en la escuela para encerrarlos a ellos en este tipo de jaulas. Varios empleados también en dicha demanda dicen que tenían completamente prohibido estar gordos o con sobrepeso, ya que estaba completamente prohibido en dichas empresas de Connie, y muchos también aseguran tener trastornos luego de trabajar con él. Ahora bien, en la demanda él está pidiendo 35 mil dólares por los daños y perjuicios, pero también está pidiendo que las autoridades por favor investiguen un poco más, ya que todo lo que está sucediendo acá puede ser peligroso en especial porque hay niños en dichas academias. Un representante de Connie West niega rotundamente los hechos, y dicen que no tienen problema en ir a corte o a juicio y que esta persona simplemente estuviera buscando dinero. ¿Ustedes creen que él pueda llegar a la cárcel? No sé si llega tanto, pero seguramente las autoridades van a comenzar a investigar. Le informo sobre un fuerte sismo. Taiwán acaba de sufrir el terremoto más potente en sus últimos 25 años con 7.4, y estos son los videos más virales que se volvieron tendencia en las redes. Emergencia en Taiwán luego de un terremoto. A través de los medios de comunicación, las autoridades de este país informaron que hay más de 800 heridos. El gobierno ordenó un grupo de rescate ya que se estima que hay 127 personas atrapadas en diversos lugares, y 77 de ellas no pueden salir de dentro de los túneles de las montañas. Uno de los videos que más está impactando a los usuarios en las redes sociales y están compartiendo, es cómo estas enfermeras taiwanesas valientemente protegieron a los bebés del área de neonatología de un hospital. En este video que están viendo, no tiene sonido porque es de una cámara de seguridad, podemos ver cómo tres de ellas están tratando de abrazarlos a todos o mantenerlos juntos para que no se muevan del lugar, y esto lo hacen en todo momento mientras algunos están escapando por el fondo. Teníamos este otro video que también se volvió mega viral, donde una cámara de un vehículo captura el momento exacto en el que este terremoto de 7.5 azota una carretera al este del país. Este usuario en la red social Twitter también compartió un video viral. Él decía que le suban el sueldo a la meteoróloga que no paró de narrar el tiempo que habrá durante el fin de semana en Taiwán ni en mitad de un terremoto de magnitud 7.5. El video es bastante fuerte, voy a tener que sacar algunas partes, ustedes saben cómo se pueden poner las redes sociales, pero quiero que vean cómo se mueven las luces en el techo. También podemos ver que los televisores en la parte lateral se están sacudiendo, y tal cual dice el usuario, la presentadora no deja de narrar el tiempo en todo momento. Tenemos otro video también, uno de los momentos que más se viralizó, muchas personas han comenzado a subir fotografías de este edificio que quedó completamente de lado y podíamos ver que estaba a escasos segundos de caerse. Las personas sorprendidas de cómo la estructura todavía no se desvanecía fueron al lugar para ver si podían ayudar a alguien. Y también teníamos imágenes, por ejemplo, de este hombre que se encontraba en una alberca, en una piscina, en un piso alto mientras sucedía el terremoto. Personas que se encontraban en los edificios, en los puentes, también en el transporte público. Como entenderán, también hay imágenes más fuertes de lugares que quedaron completamente destruidos, pero por precaución no quiero mostrarlas tampoco. Si ustedes quieren ver más información pueden buscarla en las redes sociales. Taiwán es una zona estratégica y a raíz de esto muchas personas comienzan a hablar de China, de Estados Unidos y los intereses que tienen por este país. Vaya día de noticias chicos, no se olviden de dejar su me gusta en este video porque ayuda muchísimo a impulsar el canal y quiero leer sus comentarios, me encanta leerlos, siempre con muchísimo respeto, desde el tema de Yeri hasta lo que está sucediendo con la velada del año. Voy a estar chequeando todo. Conmigo hasta un siguiente video, se me cuidan y se me lavan las manos. ¡Nos vemos!